Muy bien, en este video te voy a enseñar a hacer dos cosas. La primera es crear una rejilla o cuadrícula isométrica. Y la segunda cosa que vamos a hacer en este video es un dibujo isométrico. Lo vamos a hacer a medias nada más para que el video no se alargue. Muy bien, empezamos. Lo primero que tienes que hacer es activar la rejilla o la cuadrícula. Nos vamos a la configuración, las propiedades del documento y lo dejamos aquí en milímetros, aquí también en milímetros. Y aquí le colocamos que la hoja se coloque en horizontal. Nos vamos a rejilla y aquí obviamente ponemos milímetro. Y aquí vamos a trabajar con tres milímetros. Tú puedes trabajar con una medida diferente, no hay problema con ello. Y nada más, eso es lo que tienes que hacer aquí. Ya tenemos configurada nuestra rejilla. Cada cuadradito de la rejilla mide tres milímetros cuadrados. Ahora agarramos la herramienta Vesir y vamos a dibujar nuestra primera línea. Vamos a empezar con esta de aquí y que termine aquí. Muy bien. Vamos a volverla a dibujar. Doble clic tengo que hacer para que se dibuje la línea. A esta línea la vamos a clonar o duplicar, pero antes de ello vamos a ir a la ventana de relleno, color de trazo, estilo de trazo, y le vamos a poner más grande el trazo para que sea más gruesa. Y vamos a ponerle con la tecla Shift presionada un color de relleno rojo. Ahí está, mírenme. Tengo la línea ya de color rojo, ahora sí esta la vamos a duplicar. La duplico y la coloco en la segunda. Control D también te sirve para duplicar los objetos. Ya tengo tres, ahora selecciono estas tres. Control D. Y trato de ajustarlas a la rejilla. Prácticamente aquí la rejilla la estoy utilizando para poder avanzar, para poder dibujar mis líneas. Ahora voy a seleccionar de más cantidad. Y así, toda la hoja. Toda la hoja. Más o menos por aquí. A ver, esta no me está quedando tan bien que digamos. Ahí. A mí me faltaría una, dos y tres. Tres líneas más. Más o menos por ahí. Y aquí me faltaría una más. Completando toda mi página. Si tú deseas, puedes ponerle más. No hay problema con ello. Una vez que terminaste esto, seleccionas todo. Te vas al menú objeto y le das en alinear y distribuir. Y aquí te va a salir el panel de alinear y distribuir. Alineas hacia arriba. Y si deseas, alínealo, distribuye los centros. Ya está. ¿Qué más? Lo que vamos a hacer aquí. Aparte de esto, ya que está alineado, vamos a subirlo aquí. Un reglón hacia arriba. Un reglón hacia abajo. Una vez que ya está mi rejilla, se van a ir a objeto y lo van a, perdón, a trayecto y lo van a unir. O control, más, más. Para que se convierta en un solo objeto. Este objeto, control, D, lo van a clonar. Miren, ya tengo dos rejillas. Control, Z para que vuelva a la posición. El segundo objeto que he clonado, lo voy a girar 60 grados. Para ello me voy a objeto y me voy donde dice transformar. Y aquí donde dice rotar, coloco aquí 60 grados y le doy en aplicar. Y miren, ya giró. Acaba de girar. Como ustedes están viendo allí, ya giró. Ahora lo que voy a hacer, pero aquí hay un pequeño detalle. Ha girado y miren, no me está cubriendo el total de mi página. Entonces voy a eliminar este objeto que he girado. Y lo que voy a hacer con esto es agrandarlo un poco más. Más o menos cuento, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cuadraditos hacia arriba. Y trato de que quede también siete cuadraditos hacia abajo. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Listo. Ahora sí, lo duplico y lo giro 60 grados el que he duplicado. Ahora sí ya cubrió toda mi página. Este que está girado lo vuelvo a duplicar. Me voy aquí donde dice duplicar. Y lo que voy a hacer es cambiarle simplemente el reflejo aquí. Le doy click aquí y cambia el reflejo. Y miren lo que va a pasar. Ya tengo mi rejilla dibujada y de una manera muy exacta. Ahora lo único que me falta hacer es dibujar un rectángulo. O un cuadrado del tamaño de la página. Así como el que están allí viendo. Seleccionar todo. Irme a objeto. Recorte y decirle que lo aplique. Y miren ya tengo mi rejilla lista para poder trabajar. Mis dibujos isométricos. Entonces ya hemos hecho la primera parte. Ahora vamos a empezar a dibujar con esta plantilla isométrica. Voy a escoger otro color obviamente. El color de línea que sea negro. Y voy a dibujar por aquí simplemente un rectángulo simple. Así como el que están viendo ustedes ahorita. Ya mi rejilla ya quedó de color. A ver vamos a ver si le puedo cambiar el color a toda mi rejilla. Así. Si se puede. Ahí está. Ya le he cambiado el color. Le voy a poner a mi rejilla color negro. A ver vamos a ponerle por aquí. Bueno parece que. Tengo ya la rejilla. Sin embargo. Miren aquí vi un pequeño detalle. Ya tenía la rejilla. Sin embargo. Todavía no está unida. Control Z. Lo que vamos a hacer. Para. Solucionar este problema. Si ustedes desean. Seleccionan todo. Así como está acá. Y. Y lo agrupan. Y lo agrupan. Y ahí seguramente ya. Se soluciona. Muy bien. Para que esta rejilla no nos esté causando también. Problemas. Ahí le voy a poner color negro. Con clic derecho. Ya la pinté de color negro. Nos vamos a ir a capas. Y vamos a. A esta. Esta capa le vamos a poner rejilla. Y la vamos a bloquear esta capa. Para que no se esté moviendo en nuestra rejilla. Y vamos a crear otra capa. Y aquí en esta capa. Vamos a poner el dibujo que vamos a hacer. O lo que querrán hacer. Y trabajamos en la capa dibujo. Listo. Ahora si la rejilla no nos va a dar problema. Otra cosa también que les voy. Que deben hacer es quitar esto de acá. La rejilla de la página ya. Ya tenemos la rejilla isométrica. Para que no nos esté perjudicando el momento de dibujar. Ahora si. Vamos a dibujar con. Vamos a dibujar un rectángulo. Lo vamos a. Objeto a trayecto. Y lo vamos a empezar a transformar. Miren. Voy a. Empezar a hacer. Una especie de. Edificio. Vamos a hacerlo más hacia arriba. Aquí. Edificio isométrico. Más o menos por aquí sería. Y esto sería aquí. Ahí como ustedes están viendo. Y ya puedo ir. Dibujando. Haciendo mis dibujos isométricos. Allí. Y comienzo a modificar los puntos. Por ejemplo. Hasta aquí voy a hacer una especie de. De prisma. A ver. Vamos a ver. Por aquí. Sí. Y este sería más o menos por aquí. Y ya para cerrar este dibujo isométrico. Dibujo otra cara. Más o menos así como lo estoy haciendo ahora. Este cerraría aquí. Y así puedo. Seguir dibujando. Yo voy a importar un dibujo que ya tengo hecho. Para que ustedes vean. Lo que se puede hacer ya. Utilizando esta plantilla. Aquí yo tengo un dibujo isométrico. Que ya había terminado. Esto lo hago para no hacer el video muy largo. Miren. Acá tengo un dibujo. Que acabé. Haciendo uso de mi plantilla isométrica. Así. Dibujé dos edificios. Con una canchita aquí arriba. Que no la terminé de completar. Y así tú puedes hacer dibujos isométricos. Que dan la apariencia de que son tridimensionales. Gracias amigos. No te olvides de suscribirte. Sígueme apoyando. Compartiendo el video en tus redes sociales. Con un like. Y suscribiéndote al canal. Bendiciones. Bendiciones. K y